Una mujer identificada como Diana Marcela Uribe Delgado y quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta falleció en un accidente de tránsito registrado en la vía de San Alberto, sur del Cesar. Uribe Delgado se trasladaba como parrillera en una motocicleta que conducía Sergio Andrés Quintero Velasco. Sufrió heridas leves tras chocar de frente con un camión que transportaba verduras y se desplazaba en sentido contrario. Presuntamente el camión intentó evitar el choque y terminó por fuera de la vía, impactando además contra la baranda de un puente. El cuerpo de la mujer quedó debajo del vehículo de carga pesada, mientras que su compañero fue referido a un centro asistencial de la localidad para el respectivo chequeo. Sobre las causas del accidente, las autoridades de tránsito establecen la invasión de carril por parte de la motocicleta. Agentes de criminalística realizaron la inspección técnica al cadáver. Llegó la gozadera Supergiro Cesar. Debocita las colillas de tus chances no ganadores o de cal. Y participa por el combo 1, nevera, lavadora, comedor y cama. O el combo 2, cava, asador, mini componente y licor. O un bono de 200 mil en la app Supergiros móvil. Participa y gózate estos premios. Cuando hay Supergiros. Aplica en términos y condiciones.